El Picaflor de Arica Hay muchas especies que son más desconocidas por la gente, dentro de la cual está el Picaflor de Arica, que tienen situaciones bastante críticas. El Picaflor de Arica Este pajarito es uno de los colibrí más pequeños del mundo. Tienen esta capacidad de vuelo sostenido. Los machos tienen un parche en la garganta que lo distingue, súper colorado y bien iridescente, mientras la hembra es un más blanquiza. Pero a pesar de que es chiquitito, es bien choro. Y a diferencia del otro, el Picaflor es muy particular, ya que su piquito no es muy largo. Las primeras cifras del 2003 eran alrededor de los 2.000, 1.800 individuos y ahora estamos en 500. Existe una alta probabilidad de que se extinga en los próximos 10 años. El Picaflor de Arica Estamos en este momento en el Valle Camarones haciendo los conteos regulares que hacemos todas las primaveras. y eso implica que visitamos una serie de puntos que están establecidos desde el año 2003, en los que hacemos una estimación de la población de Picaflores. En el proceso también contamos todas las otras especies de aves y hay muchos de estos puntos en los cuales no hay Picaflores. Sí, hay que considerar que ya estábamos el año pasado con alrededor de 500 individuos. Eso, para que te hagas una idea, es muchísimo menos que la cantidad de ballenas azules que hay en Chile. Muchísimo menos que la cantidad de cóndores. Cóndores hay más de 20.000. Pero hay muchas especies que son más desconocidas por la gente, dentro de las cuales está el Picaflor de Arica, que tienen situaciones bastante críticas. Las evidencias que tenemos hasta ahora sugieren que hay tres posibles causas detrás de la declinación de la especie. Una de esas es la destrucción del hábitat. O sea, basta con recorrer algunos valles, como el Valle de Azapa, por ejemplo, para uno darse cuenta de que la cantidad de vegetación natural que queda es mínima. Se aplica mucho la quema. Por lo tanto, un lugar que uno un año identifica un territorio de macho, el año después anda allá, acá hay un macho, y no encuentra nada. Simplemente porque no hay más. Se queman los arbustos, se queman los árboles. El uso masivo de pesticidas, acá en Azapa, hay aplicaciones en la plantación de tomates de 17, aplicaciones por temporada de pesticidas. Y el tercer factor, creemos que es importante, que es la aparición en la década del 70, de otro Picaflor, que es el Picaflor de Cora, con una colita muy larga, y que llegó de forma espontánea desde el Perú. Y la contacto, creemos que no hay mucha gente que es la que se gana sobre un gran Тercamen. y el Picaflor nos lleva por un gran tópico. Y ya está. Y ya está, está. Y ya 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 está. es un intento que estamos haciendo de ver distintas especies de plantas nativas que pueden servir de alimento para el picaflor. Y que en teoría podrían, desde que uno las siembra a que florecen, pasar poco tiempo. Porque lo que queremos es saber si algunas de estas especies se pueden usar para restaurar el hábitat y dar alimento en poco tiempo. Los árboles como el chañar o el algarrobo demoran muchos años y no podemos esperar en algunos casos tanto tiempo. Trixis, papa y después de nuevo Trixis, papa. Papa Trixis. En estas parcelas estamos tratando de reproducir dos especies de plantas, la papilla y el Trixis, que son dos especies que ocupan el picaflor para alivar y el Trixis también lo ocupa para usar las semillas como para hacer el nido. Ahora estamos probando con distintos sustratos que distintos tipos de suelo. Estamos probando con suelo, con hojarasca de pimiento, de chañar, con compost y con suelo desnudo. Y antes ya habíamos hecho un experimento para ver cuál es el riego apropiado para reproducir esta especie. Obviamente es una parcela pequeña, hay otras más por acá que son simplemente parcelas experimentales. Pero el tamaño que tienen de alguna forma representa la superficie que nosotros pensaríamos que es adecuado poner de flores. No se trata de poner una gran extensión de flores, sino que poner parches pequeños. Lo único que va quedando como terreno posible de proteger son sitios fiscales donde la vegetación nativa es muy escasa. Entonces lo que hay que hacer es recrearla, básicamente. Igual me llena de emoción, igual debo decirlo. Por ejemplo, ver el otro día libando a la picaflora que tiene su nidito por ahí, fue gratificante, fue emocionante servir. O sea, ver que las cosas que tú estás haciendo están dando frutos y que están sirviendo y que pueden servir. ¿Nunca habéis visto nidos por acá? ¿Que hagan los niditos? Sí, hacen nidos, pero una vez hacen, pero así casi siempre hacen las puntitas, nunca hacen nidos. No, claro, así colgar. Claro, ahí es la parte más difícil. Pero a veces llegan allá, pero ahora no lo he visto. Pero el otro día hay arriba, en la parte que tenemos arriba. ¿En qué lugar? ¿Dónde está la Virgencita? En el cuadro más abajo, pero para el otro lado del cerro. Ahí, en ese lado había uno. Nosotros siempre venimos todos los años. ¿Podemos pasar? Sí, pasen nomás. Permiso, gracias. Ya, permiso, gracias. Sí, sí, adelante. O sea, el Valle de Camarones es interesante porque detectamos que hay una pequeña población de Picaflor de Arica que se estableció, parece que con posterioridad que nosotros empezamos a monitorear. O sea, el año 2003, 2004, cuando empezamos los monitoreos formales, no detectamos que hubiese Picaflor de Arica acá. Y en los últimos años sí, y encontramos algo de identificación. Entonces, quiere decir, no sabemos si nosotros no lo habíamos detectado antes o el Picaflor está colorizando este valle. Y este valle tiene menos presión de cultivos. O sea, se supone que hay menos pesticidas, hay menos problemas por ese lado, pensamos. Entonces, puede ser un lugar súper interesante como un refugio más natural del Picaflor de Arica. Entonces, hay un poco de vegetación donde posiblemente podrían haber algunos Picaflores. En este conteo no salió, en mi conteo no me salió ningún Picaflor. No hemos visto nunca aumentos importantes, por lo menos en el último tiempo, hemos visto una disminución leve o un estancamiento. Esperamos que este año sea parecido al año pasado, por lo menos, que no haya una disminución significativa. Y los indicios que hay, obviamente aquí hay, ahora que no lo hemos ido encontrando, puede ser la hora, puede ser suerte, o mala suerte. A ver, no sé si Cristian ha tenido un poco más de suerte y lo vio, o la vio, porque supuestamente hay una hembra, aunque dijeron también un macho. Vamos a un último punto más allá, y a ver si todavía tengo suerte. Está ahí arriba, esa ramita seca, la punta de la vía está mirando hacia acá. En la punta de la ramita, esa es una, un tipo de percha característica del macho, esta especie, un lugar bien alto, donde se expone para que las hembras lo vean. O sea, dentro de todo lo que conversamos, igual fue un momento de alegría, porque pensábamos que aquí era el lugar menos probable de encontrar, porque hubo una intervención de muy mala calaña de los humanos y, pero este macho estoico resiste. Sí, hay esperanza. Pero tienen que parar la quemazón, o sea, si siguen quemando, obviamente no va a tener mucho sentido. Lamentablemente la misma tecnología, todo eso va achicando todo lo que es natural. Por eso que hicimos este pequeño, cierto, santuario o refugio, mucha gente lo dice, para que ellos puedan, cierto, reunirse, reproducirse acá, ya, lo poco y nada que queda. Bueno, acá, ponte tú, mi hermano Manuel, viene sábado, domingo me ayuda, cierto, a ir arreglando. Y también mi hermano me ayuda mucho, ponte tú, Manuel, a colocar las plantas. Mucha gente viene sábado y domingo con sus hijos, ya, y nosotros les vamos explicando, les vamos enseñando lo que sabemos. Ya somos muy ignorantes en cuanto a la naturaleza, sabemos muy poco. Entonces, ¿qué se le va haciendo a la gente? Ponte tú, acá viene y se le va explicando, se le va haciendo como un pequeño tour. Claro, para los picaflores, para los insectos, para todo eso. En general, los picaflores, tanto el del norte, el de Rica y el de Cora, ya son muy importantes. Son como, se puede decir como tu familia, como tus hijos. Porque ellos, ponte tú, te ayudan bastante. Son unas aves que, de repente, si andas ahí con el humor medio bajo, te levantan el ánimo. La idea es esperar que aparezcan los picaflores machos y hembras. La hembra es más difícil de fotografiar porque normalmente se ponen las partes bajas de la vegetación. Entonces, siempre aparece enramada y es difícil de distinguir. Además de eso, este es un espacio donde hay un territorio de un picaflor del norte, uno o dos. Y normalmente están peleando continuamente con el picaflor de Cora. El picaflor de Cora es el competidor del alimento del picaflor de Rica. Y además compite no solo por el alimento, sino que también compite por el espacio. Entonces, esa competencia hace que el picaflor de Rica pierda espacios. Y dedique más tiempo a pelear, a defender los territorios, más que a alimentarse, que es lo que nosotros buscamos, que la especie se preserve en el tiempo. Bueno, yo soy biólogo marino, pero me dedico como hobby a hacer fotografía. Como parte de mi trabajo, lo ocupo mucho para hacer difusión, sobre todo en presentaciones, charlas. A los niños se les muestran mucho las fotos, se les explica las diferencias entre las diferentes aves. Y hacemos de esta forma material de difusión. Por ejemplo, el año pasado se lanzó el libro del picaflor de Rica. Y en este proceso también de tomar fotos, cuando a veces uno tiene la oportunidad de fotografiar especies que están en peligro de extinción, al margen de la sensación, de la alegría de poder retratarla, de poder mostrarla, también tiene un dejo amargo en el sentido de decir, mire, esto es de lo último que queda, esto va a ser un registro histórico. De aquí a 100, 200 años más van a decir, mira, esa era la especie que existía. La conservación del picaflor pasa por muchos actores. Y me siento parte de la posibilidad de aportar a que la especie no se extinga. Y si lo puedo hacer colocando fotos y mostrándolo como es, lo bella que es esta ave, lo llamativa que puede llegar a ser, el desarrollo que tú puedes generar a partir de ella, eso me satisface mucho de poder ser un aporte en ese aspecto. A veces siento rabia, impotencia, porque muchas veces no tengo, no se puede hacer mucho. Entonces uno llega en un lugar, está quemado y ya uno te puede decir, pero necesitaba quemar y tú, ay, pero estaba esta especie. Entonces eso me genera mucho, mucho conflicto. Entonces la estrategia considera por un lado trabajar con los agricultores. De a poco se puede ir haciendo una agricultura más amigable con la conservación. Mira, nosotros vivimos en Chile, somos los chilenos y toda esta fauna y flora que aquí existe es de Chile. Tepicafor ahora, por ejemplo, viviendo el lecho puntual, vivía hace años atrás en el sur de Perú. Pero hace mucho tiempo que los colegas peruanos no lo detectan y pareciera que se extinguió en Perú. Es como un problema de fondo que creo que el ser humano se cree dueño de algo que en realidad no somos dueños de nada. Entonces el hecho de que acá en este lugar hay una especie que vive solo acá, igual tiene que generar interés por parte de la gente, que sea una ave pequeña, muy poco vistosa. Uno, hay que igual hacer algo para ella, porque nosotros no somos dueños de esto. Simplemente ahora le dejamos un ambiente, que no es el ambiente en que ella siempre ha vivido. Creemos tener los elementos básicos como para un plan de conservación. Vamos a necesitar un salto cuantitativo importante en términos de financiamiento. Una de las gracias fundamentales de hacer este tipo de actividades es que uno se siente partícipe directo en poder, digamos, apoyar o sustentar la viabilidad de algunas especies. Y eso obviamente es una emoción que uno la siente y que lo hace ser el motor que se mueve. O sea, de repente nosotros nos autocalificamos un poco de vicioso. Esto es un vicio, un vicio sano, esperamos, en el sentido de que ya tenemos la necesidad de. O sea, esto no sale así como una obligación. Y generalmente la gente que aprende a conocer la naturaleza y aprende a interactuar y empieza a entender las conductas de por qué hacer esto, por qué pasa lo otro, por qué aquí podemos esperar, empieza a integrarse. Y eso ya es una emoción en el sentido de que tu vida se hace más plena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!